Vamos a tratar el tema del cooperativismo. Este es un tema que es una herramienta en la cual ya ustedes están trabajando, pero quiero conversarles el fin y el por qué debemos utilizarlo. Siempre va a ser para beneficio del grupo. Cooperativismo es una herramienta que nos permite como grupo participar para lograr un bien común. Ustedes lo ponen en práctica cuando tienen que hacer trabajos en grupo. Siempre debe ser un trabajo de integración, de poder desarrollar la actividad en grupo. El que no tenga tanta destreza, en el caso de dibujos, si hiciéramos grupo, más bien ayudar, colaborar, ayudar a integrar. Las personas que tienen son un poco tímidas, pues ustedes los ayudan. Y los felicito porque yo veo que el grupo trabaja muy bien con este tipo de actividades. Algo que tienen que tener siempre en cuenta son unos principios básicos y valores básicos. ¿Qué tienen? Los principios pues autonomía, independencia, educación, entrenamiento e información. Cuando van a hacer un trabajo, pues tienen una información previa y ya van preparados a realizar su actividad. Debe existir en los valores la ayuda mutua, responsabilidad y ser solidarios entre ustedes. Es ayudarse. Recuerden que siempre todo es positivo. El cooperativismo es algo, es un trabajo colaborativo y es ayudarse entre ustedes, ¿no? Busca desarrollar en el valor, el valor, la cooperación y respeto del trabajo en conjunto. Recuerden, estamos tratando del trabajo en grupo. Este, ustedes ya lo hacen, lo ponemos bastante práctica. Esa es una, una, vamos a llamar la estrategia que utilizamos en el colegio y, y los ayudo a ustedes ya para cuando tengan que enfrentarse, salgan del colegio, vayan a la universidad, vayan a sus trabajos, pues ya van, utilizan esta herramienta. El símbolo cooperativismo es este, son dos pinos que están inscritos en una circunferencia. Ustedes lo van a trabajar, van a poner en práctica muchas de las herramientas que ya, ya sé que dominan. El significado del símbolo, para que sepan qué es lo que están haciendo, ¿no? Son dos pinos, representan la vida, al ser dos simbolizan la hermandad, la unión, la solidaridad y la necesidad de un trabajo en conjunto, que es el fin, que es lo que es el cooperativismo. Fue por eso que se adoptó como símbolo oficial, luego de su creación, en el año 1920, siendo en la actualidad, estandarte más representativo del cooperativismo. Ustedes van a poner en práctica, vamos a dibujar el símbolo, ¿ok? Van a realizar en una lámina en la que podrán en práctica, lo que han aprendido, y me van a demostrar las destrezas adquiridas en el dibujo técnico. Van a dividir la lámina en dos partes iguales, en vertical, buscando el punto medio. Si no, pueden apoyarse en la marquita que está en el marco superior y en el marco inferior la unen, y así van a obtener la división en los dos rectángulos, el derecho y el izquierdo. En el lado izquierdo van a realizar un texto que les voy a facilitar, y en el lado derecho van a realizar el símbolo del cooperativismo. Al tener esa figura dibujada, que va a ser similar a esta, van a utilizar el color verde y amarillo para valorizarlo de esta manera. El aro y lo que son los pinos va a ir de color verde, y el fondo va a ir de color amarillo. La letra que van a utilizar es DIN 17. Los que no la tengan clara todavía, porque estoy haciendo todavía observaciones que no debería ser a esta altura, les explico, les recuerdo, esta es la letra DIN 17, totalmente vertical y en mayúscula. Van, como van a dividir su hoja en dos, esta es la línea de separación, van a hacer una circunferencia en el lado derecho, después de buscar su punto medio, van a hacer una circunferencia de radio, 5.5 es la externa, una de radio 5 es la circunferencia interna. Dentro de ese aro van a dibujar los pinos. Aquí está explicado cómo y las medidas, cómo lo van a hacer. Después de que ustedes tengan su punto medio, trazan como línea auxiliar la vertical por el medio, van a medir desde el aro exterior, la circunferencia exterior, van a medir sobre esa vertical 4 centímetros. Van a trazar esa línea horizontal. Ya con esa línea horizontal tienen la base de los triángulos del pino, de cada uno de los pinos. Igualmente tienen que ubican allí, ya tienen la línea vertical en el centro, miden 0.50 a la derecha, 0.50 a la izquierda para obtener la separación que hay entre los pinos. Luego, teniendo ya estos dos puntos indicados sobre la línea horizontal, van a medir 2 centímetros, que eso nos va a ubicar el centro de cada pino. Trazan esta línea auxiliar vertical por allí, por esa medida. Luego en el extremo derecho, donde ubicaron el otro extremo del centímetro, miden 2 centímetros y trazan esa línea vertical. Ya allí tenemos esa línea auxiliar que prolongándola hasta el aro interno de los dos lados, tenemos el vértice superior de cada pino. Eso lo van a unir con el extremo de la recta, donde marcamos el centímetro. Van a unir este punto con el otro extremo de la recta que tocó el aro interno. Uniendo esos tres puntos, obtienen ya la copa de lo que es el follaje del pino izquierdo y el pino derecho. Ya tenemos gran parte del dibujo hecho. Nos falta ahora hacer el tallo. Ya tenemos la línea del centro. Miden 0.25 a la izquierda y 0.25 a la derecha, porque el grosor es de 0.50, o sea, medio centímetro. Luego trazan una vertical y una vertical son paralelas a este eje que ya trazaron. Igualmente con el pino de la derecha. Ya tienen ubicado el centro del pino, miden 0.25 a la derecha, 0.25 a la izquierda, trazan esa vertical y ya tienen el dibujo realizado. Teniendo esta parte lista, tienen que hacer la parte de lo que es el concepto de cooperativismo. Aquí van a poner en práctica la letra con lápiz HB, como lo han venido trabajando. Van a dejar. Aquí están las separaciones indicadas. Un centímetro del marco de la hoja a la parte superior del texto. El texto va a estar siempre en 0.5 de altura. Estas líneas guías las van a hacer con lápiz 4H. Recuerden, son líneas guías. Escriben cooperativismo, ya ustedes saben, ubicar que sea proporcionado y tratan de centrarlo. Si queda un poquito a la derecha o a la izquierda, no importa. Pero traten de hacerlo lo más centrado posible. Luego, van a dejar otro centímetro de separación para continuar con el texto. Van a colocar toda la separación, va a ser de 0.5, pero van a ser un espacio lleno, uno vacío. Lleno, vacío, lleno, vacío hasta terminar el primer párrafo. Luego, para continuar el segundo párrafo, se deja un centímetro de separación y se coloca. El cooperativismo, otra manifestación espontánea, solidaridad humana, eso es otro párrafo que va igualmente en 0.5 y espacio vacío 0.5. Entonces, es lleno, vacío, lleno, vacío. Les coloco aquí la aclaratoria. De todas maneras, para el texto, la separación del borde al título, un centímetro. Del título al texto, un centímetro. La altura de las letras es de 0.5. Debe escribirse con las separaciones indicadas. Aquí tienen toda la información para que me realicen un trabajo perfecto. Y recuerden que lleva color. El aro y los pinos son verdes y el fondo amarillo. Eso lo tienen en la descripción acá. Ustedes pueden ver cómo está coloreado y lo van a hacer igual. Lo que pasa es que yo a usted se lo pude, se lo dibujé que el tallo llega al aro, ¿ok? Para que se vea como este primero que tienen acá. Así lo están haciendo ustedes, pero con una separación. Eso es para ver la precisión y el prestar atención a la clase, ¿ok? Entonces, este es el trabajo a entregar para el 7 de mayo. Entonces, espero, como siempre, unos excelentes trabajos. Ustedes son unos alumnos muy responsables. Entonces, nos vemos para el próximo video.